Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Milado Dulce Hoy especial masa de hoja u hojaldre como también se le conoce Es una masa que a uno le tiene susto porque es un poco difícil de hacer Pero hoy día aprenderán la técnica para que la hagan en su casa y realmente la van a disfrutar Conoceremos el café colmado en el Barrio y Merced Donde se toman exquisitos cafés y además podemos probar preparaciones con masa de hoja Nuestra primera preparación será la base para los productos que vamos a realizar hoy día Y esa es la masa de hojaldre También conoceremos el café Taste Donde también podemos tomar delicioso café y muchas sorpresas más Y con la base de nuestra masa de hojaldre prepararemos palmeritas y bolobán rellenos con una salsa deliciosa de berries Aquí comienza un nuevo capítulo de Milado Dulce Miren en qué me pillaron, estoy aquí tomándome un rico latte del café colmado en la calle Merced Y aquí además de café de distinto tipo pueden probar una pastelería deliciosa hecha aquí mismo Esta por ejemplo es una tarta tatán hecha con masa de hoja Paula Hecha por él, feliz Manolo, dueño de La Paloma, ¿cómo estás? Qué placer Igualmente para mí, querido Un placer tenerte aquí Muchas gracias, miren las delicias que haces ¿Qué más tenemos acá? Mira, traje un croissant relleno de ricota dulce de oveja Y este croissant los es tú, está más aléctota Ese lo hago yo aquí Ya, perfecto Y un rollito de chocolate con masa de hoja y chips de chocolate Como puedes apreciar, lo calentamos ligeramente, como la masa de hoja tiene mantequilla y tal, para que mejore sus características organolécticas Calentito queda maravilloso, así como recién sacado el horno Cómo mejora De hecho, insistimos mucho en nuestros clientes cuando a veces se viene y se la llevan para casa, la compran para llevar Por favor, calentar la masita antes porque mejora mucho Cuéntame Manolo, ¿cómo les ha ido con el colmado? Yo soy del pensamiento que haciendo las cosas bien hechas y siendo riguroso y haciendo bien la receta y constante Te va a ir bien, estés donde estés Pero la verdad que Chile nos ha cogido muy bien y Santiago en específico y la Starry en específico ¿Qué productos puede encontrar la gente al llegar acá de pastelería y de café? ¿Qué productos hay? Almacén de productos de pequeños artesanos, productos gourmet En la mayoría de los casos conocemos a los productores Nos genera una cercanía especial y de cara a la venta también nosotros poder venderlo con más autoridad O sea que la gente puede también llevarse una torta de estas enteras Sí, se puede llevar una torta entera a pedido, con previo aviso Ahora voy a probar la tarta tapán La servimos tibia con un helado de vainilla Que en este caso no la hacemos nosotros helado Pero sí que es una receta de un heladero artesanal que un poco la trabajamos en conjunto Estamos en el barrio de la Starrya, este maravilloso barrio histórico Un poco escondidos pero vais a llevar una gran sorpresa cuando estéis dentro Un lugar muy interesante Muchas gracias por atendernos, por recibirte y por esta maravilla Realmente delicioso Un placer Muchas gracias Comenzaremos con la masa de hojaldre Esta tiene una técnica complicada pero una vez que la aprende resulta muy fácil Veamos los ingredientes Bien, y partimos entonces con la primera receta La masa de hoja Con esta técnica vamos a desarrollar dos recetas después Entonces vamos a poner harina en un bolo Esto lo pueden hacer en forma manual también Pero se van a demorar mucho más Yo creo que es bueno trabajar con una máquina para que los ayude Les sugiero Y aquí le vamos a agregar pizca de sal Agua Y mantequilla o margarina Ponemos a trabajar la masa Potencia baja primero Y una vez que se empiecen a mezclar bien los ingredientes vamos aumentando la potencia Aquí tocamos la masa Y tiene que estar bien elástica Entonces hasta le falta un poco más de trabajo Tenemos que trabajar un rato más para que se desarrolle el gluten Que es esta estructura que le va a dar elasticidad a la masa Sigo trabajando un ratito más Bien, ya está lista La vamos a sacar Y la ponemos en la mesa La masa de hoja tiene muchas etapas y requiere de mucho tiempo Aquí ya parte la primera etapa que es refrigerar la masa de empaste Entonces para eso la vamos a envolver Y la vamos a refrigerar para que tome un poquito más de consistencia Que esté un poquito menos elástica Y luego vamos a incorporar la mantequilla y vamos a ir armando las capas Bien, ya estuvo un tiempo en frío Y ahora la vamos a empezar a armar Vamos a poner un velo de harina Y empezamos a trabajar Y la idea es formar un ovillo liso Lo más liso posible Para eso tenemos que dejar bien cerrado acá abajo Como les digo, esta masa requiere mucha paciencia Pero cuando uno la hace tiene un sabor distinto Que cuando la compre lista Bien, ya está lista Está cerrado abajo Y ahora vamos a hacer unos cortes para armar una especie de cruz Que va a envolver la mantequilla Y estiramos así Ponemos un poquito de harina Y estiramos las puntas De esta forma Cuidando y dejando un poquito grueso acá Dejamos más grueso aquí Porque la suma de estos cuatro lados va a ser parecida a esta base Y así vamos a cuidar que la mantequilla no escape Ahí ya está suficientemente estirada Y ahora vamos a poner la mantequilla La mantequilla no tiene que estar tan dura Tiene que estar temperatura ambiente Tirando un poquito para frío Entonces la vamos a poner aquí Al centro Y ahora la vamos a envolver Teniendo cuidado de no dejar burbujas de aire Y así con los cuatro lados Una vez que está lista La ponemos en una bolsa plástica Y la llevamos a refrigerar Por aproximadamente media hora más Bien, y ahora vamos a empezar a estirar Y hacer los dobleces Ponemos siempre un velo de harina Y empezamos a estirar Primero al centro Y luego vamos estirando de a poquito Esta es la primera estirada Por lo tanto es la más crítica Tenemos la mantequilla que se tiene que repartir En forma homogénea por toda la masa La idea es tratar de formar Lo más cercano a un rectángulo Tenemos que tener mucho cuidado De estirar suavemente Sobre todo en la primera etapa Porque tenemos que evitar Que se escape la mantequilla Esta masa es re complicada Hacerla en verano Porque con el calor ambiente Hace que la mantequilla se haga más agua Entonces ahora Un poquito más Y ya hacemos el primer doblez simple Vamos a sacar el exceso de harina Y hacemos entonces ahora El primer doblez simple Miren como es Ponemos ahí Sacamos también el exceso de harina Y otro acá Así nos vamos al frío Envuelto siempre en plástico O en papel aluminio Y luego les enseño el doblez doble En total van Tres simples y dos dobles intercalados Bien, ya tomó frío Y ahora Seguimos estirando Cuidando que no hayan burbujas Si hay burbujas Hay que tratar de Cubrirlas con un poquito de harina Porque por esa burbuja Puede escapar la mantequilla Y ahora ya vamos con el doblez doble La harina es bien importante Porque va impermeabilizando Pero a la hora de los dobleces Es importante sacarlos de exceso Porque si no va a quedar muy separada la masa Y ahora Doblamos acá Contamos las dos Y una vez más acá Este es el doblez doble Voy a llevar a refrigerar De nuevo Y luego vuelvo con un doblez simple Entonces Son cinco dobleces Un simple, un doble Un simple, un doble Y terminamos con un simple Ya se refrigeró Y hicimos los cinco dobleces Y ahora la voy a empezar a estirar Para darle forma de palmerita Y de volomán Que son nuestras próximas preparaciones Un dato Cuando estiramos la masa de hoja Que ya tiene la mantequilla adentro Y se empieza a reventar Les recomiendo poner toda la masa En una bolsa plástica Y seguir uslereándola Con el plástico De esa forma la mantequilla Se va a retener Y va a conservar las capas Bien, ya está estirada Y recuerden los cinco dobleces Que esta masa ya tiene Un simple, un doble Un simple, un doble Y un simple O a veces también Se pueden hacer tres dobles De una sola vez Entonces de esa forma ya Logran varias capitas La idea es que Queden distintas capas de masa Con mantequilla Masa, mantequilla Bien Y ahora con esta masa Vamos a preparar Bolobán Rellenos con frutos rojos Y palmeritas Mientras nos vamos A una pausa comercial Ayer engañé a mi marido Pero ojo Que lo hice por su propio bien Es que cuando supe Que Iyanza Tenía la nueva Azúcar Light No me resistí Y me cambié al tiro La nueva Iyanza Light Es perfecta para cuidarlo Porque endulza como azúcar Pero con la mitad de calorías Es ideal para todo tipo De preparaciones Como estos ricos galletones De avena O estos deliciosos postres Nueva Iyanza Light El que la probó Le gustó La cocina Siempre ha sido mi aliado Pero muchas veces No he tenido el tiempo suficiente Hoy eso Ya no es un problema Porque con levadura fresca Lefersa Puedo preparar Las más exquisitas recetas En muy poco tiempo Obteniendo el sabor Y esponjosidad de siempre Visita nuestro fanpage Atrévete a amasar en casa Y entrega amor con Lefersa Cariño que alimenta 3CC Con el auspicio de Cuando Iyanza está en lo que haces Es tu dulzura la que se ve Iyanza 0K Endulza como azúcar Porque es Iyanza Lefersa Cariño que alimenta Manteca Astra El toque de sabor Y chocolates BIR El arte del buen sabor chileno Está presentando Mi lado dulce Con la masa de hoja que tenemos Vamos a armar unas palmeritas Distintas a las que estamos Acostumbradas a ver en la playa Que son esas redondas grandes Aquí vamos a hacer unas chiquititas Con un doblez especial Y además vamos a hacer Unos bolobán Deliciosos Unas tacitas para rellenar Con una salsa de berri y mantequilla Veamos los ingredientes Y vamos con las palmeritas Estas son unas palmeritas Que vamos a hacer como de cóctel Un poquito más chicas Entonces voy a cortar Un trozo de masa Y ahora vamos a poner azúcar Por este lado y por el otro Un cuidado que hay que tener Cuando uno corta la masa Es siempre usar un cuchillo Que tenga harto filo Cortar de una vez Porque si uno corta Con un cuchillo blando La masa se puede aplastar Y después no va a subir En forma pareja Tienen este dato Azúcar con palitos de vainilla Queda aromatizada Queda exquisita Háganlo en la casa La aplastamos un poquito Y para asegurarnos Que se impregne bien Vamos a uslerear Esto le va a dar crocanza Y el dorado a la masa De la palmera Al formar ahí Ahora damos vuelta Y repetimos la operación Y la voy a recortar Un poquito más Para que queden Las palmeritas parejas Y ahora doblamos Con el luzlero Apretamos ahí De tal forma Que quede La costura cerrada Y ahora empezamos A enrollar Desde allá Y desde acá Van afirmando Con los dedos De tal forma Que no se devuelva Y que se vaya impregnando El azúcar en capa y capa Y ahora Otra masa aquí Y cerramos de esta forma Y ahora cortamos Y le damos forma A la palmera Y ahí Queda la forma Queda como un corazón El corazón de mi lado dulce Queda como un corazón Y lo vamos poniendo En la lata de horno Esto durante la cocción Va a hacer que la masa crezca ¿No es cierto? Se va a desarrollar Y va a quedar Una palmerita Un poquito más grande Crocante y dorada Hermosa Ya tenemos listas Las palmeritas Y ahora entonces Vamos con los bolobán Bolobán que puede servir Para rellenos salados O dulces Pero aquí Obviamente serán dulces Entonces Para eso necesitamos Cortapastas Venden en el mercado De distintos tamaños ¿No? Vamos entonces A cortar La base de uno Cortamos otra circunferencia Ya está Con esta cortapasta Sacamos el centro Y hacemos una argolla Y necesito otra más Para que el bolobán suba bien El bolobán es como una tacita De masa de hoja Y ahora Para el bolobán Pinchamos la base Porque si no Va a crecer mucho Pintamos los bordes Con mantequilla Y ponemos la primera Bargolla de masa Encima Y luego nuevamente Ponemos mantequilla Y ponemos el otro argo Así se hace el bolobán Y voy a hacer uno más Y después lo llevamos al horno Junto con las palmeritas Con esto Podemos hornearlos Y hacerlos como una tapita Si quisiéramos hacer Como un pastel O también Podemos hacerlo Con un cortapasta Más chiquitito Y formar Otro bolobán Más pequeño Antes de llevar al horno Un poquito más de mantequilla Para que ayude al dorado Bien, vamos a poner Los bolobanes a un lado Así queda entonces Y lo vamos a llevar al horno A 200 grados Un poquito más caliente Que de costumbre Por aproximadamente 20 minutos Como los bolobanes Son más grandes Que teneros Por las palmeritas Que pueden estar listas antes Mientras hornean Los invito a conocer Teguis Un café en la comuna De Las Condes Donde también Podemos ir a probar Ricas preparaciones Con hojaldres Miren donde me pillaron Estoy en Taste Un café exquisito Aquí en la calle Cerro del Plomo Un café maravilloso Donde se pueden comer Unas medias lunas Y unos vigilantes Fresquitos Muy ricos Y me encuentro con Osvaldo El administrador De la local ¿En qué varía Que un café sea más rico? ¿En el grano? ¿En el costado? ¿En qué? A ver, la diferencia Entre un café Que hace un buen café Es el concepto de calidad Nosotros vendemos un café Que es considerado Un café especialidad Al igual que el vino Se puntúa de 0 a 100 puntos Ya el café A medida que se van eliminando Defectos Una vez que consigue Un puntaje sobre estos 82 Se considera café especialidad Este café es tostado Por nosotros mismos También Entonces ¿Osted llega el grano de dónde? No llega el grano en verde En este caso Hoy día por lo menos Y tenemos granos estables Como el de Nicaragua Que tenemos todo el año Pero también Ahora tenemos Un bourbon yellow Que es de Brasil Y tenemos un café de Urundí Que es un café excel Que es una taza de excelencia De elegido en Burundí El año pasado Con lo cual Tenemos exclusividades Siempre tenemos Tres granos disponibles Tú puedes decir ¿Sabes qué qué es? Tomamos un latte Con un café de África Que tomamos un espresso Con un café de Nicaragua Y un filtrado Con un café de Brasil Guau Pero es como un café de Brasil Claro Cuéntame ¿Cuáles son las variedades De café que encuentran en Taze? Tenemos todas las clásicas De máquinas Espreso Ristretto Maquiato Dentro del latte Las porcentes con y sin leche Ese tipo de máquinas Pero también tenemos Procaciones que son Filtrados manuales Dentro de eso Tenemos cuatro Que son las clásicas Que son el dripper O B60 ¿Ya? Tenemos el Kemex Que es como un reloj de arena Tenemos el sifón Que es el único Que se aplica a temperatura Durante la infusión ¿Cierto? Y tenemos un Aeropress Que es el único que manualmente Uno aplica presión A través de una especie de jeringa Para infusionar el café Me has dado una clase magistral Del café Muchas, muchas gracias ¿Y ahora me puedes mostrar Cómo se hace cada proceso? Sí, claro Pasemos a la barra Vamos a probar una Kemex Es un artículo Que me interesa Que la gente conozca Porque es muy fácil De tenerlo en casa En cualquier tienda especializada O acá mismo en Taze Pueden encontrarlo ¿Ya? La única preocupación Que deben tener Es poder Buscar un buen café Cuando llegamos A esa preinfusión Buscada Ya comenzamos a filtrar Esto es lo que la Kemex Que vamos a preparar ¿Ya? Si podemos probarla Va a ser una vida suave De alguna manera Y una buena bebida Para poder empezar La gente que está Consumiendo café en grano Que rico es el aroma Es suave Es como sutil Tan fácil como tomarse Un té negro Es como un breakfast Y no necesita azúcar No necesita dulce Esa es la idea Porque como no arrastra Tanto aceite No hay tanto amargo En el espresso A la gente le cuesta Asimilarlo Porque la crema Es la parte más amarga Es la parte más amarga Del café Por eso siempre Hay que buscarlo En este caso No tenemos la crema Bueno Invito a todo el mundo A conocer Taste Acá en Cerro Plomo En Las Condes A conocer nuestra gran variedad De café y preparaciones Y sobre todo También a conocer Nuestro vigilante Y nuestras masas de hoja Los espero Muchas gracias Me encanta mi lado dulce Y que más rico Que disfrutar un café Con unos deliciosos chocolates Y que mejor Si estos son Chocolates B&R Por eso Haz como yo Y regala esta nueva caja De bombones surtidos Con deliciosos sabores Que rescatan el sabor De nuestra tierra Nos encuentran En tiendas de aeropuerto Arica Punta Arenas En nuestra tienda Y fábrica En Viña del Mar Y por supuesto En www.chocolatesbir.cl Chocolates B&R El arte Del buen sabor Ahora vamos a preparar Una salsa Para rellenar los bolobar Para eso necesitamos Un sartén Y vamos a poner Mantequilla Y vamos a agregar Azúcar light Y anza Exquisita ¿No es cierto? Esta que endulza el doble Solo tienen que usar la mitad Así que vamos a agregar Aproximadamente La misma cantidad De mantequilla Pero en azúcar light Esta salsa Es como bien Salvatore ¿No es cierto? Uno las puede hacer Con los ingredientes Que tiene en la casa Lo importante Es usar la base Mantequilla y azúcar Y anza Por supuesto Y le agregamos En este caso Berries Vamos a agregar De más grande A más chico Por el tiempo de cocción Agregamos frutilla Y arándano Agregamos un toque De aguardiente O pisco O el destilado O el destilado Que tenga Y agregamos Ahora Para aromatizar Un toque de triple sec O licor de naranja Y mantenemos al fuego Hasta que La fruta Se ablanda un poquito Y el azúcar Se haya disuelto Completamente Bien Ya está lista Vamos a apagar el fuego La podemos servir caliente Sobre el bolobán Recién horneado Delicioso O bien Tener la lista Y sobre el bolobán frío Podemos hacer las dos alternativas Voy a buscar los productos al horno Miren que hermosos quedaron Aquí están las palmeritas Ya más desarrolladas Ahí están las palmeras Y ahora ponemos los bolobán Y ponemos nuestra salsa Ya están listas las preparaciones Después de harto trabajo Aquí viene la recompensa Del deber cumplido Y la satisfacción Que quedaron hermosas Y deliciosas Entonces tenemos el bolobán Relleno con la salsa de berries Y las ricas palmeras Crocantes Deliciosas Que nos recuerdan el verano Estevia sucralosa o agave La dulzura y sabor que quieras Disfrútala con la calidad de Yansa Expertos en dulzura Prepara todo lo que quieras Con los exquisitos sabores Libres de calorías Yansa 0K Y disfruta la dulzura Que más te gusta Prefiere Yansa 0K Dulzura y sabor Sin calorías Yansa 0K Todo el sabor del azúcar Con cero calorías Para estos días de frío Las mejores recetas Son aquellas llenas de dulzura Y hoy Con la nueva manteca Astra Especialista repostería Podrás preparar Las más exquisitas Gallitas de avena Deliciosos brownies Cupcakes E incluso croissant Es una manteca 100% vegetal Más aireada y liviana Más fácil de usar Endulza las tardes de invierno Con manteca Astra Especialista repostería 3CC Con el auspicio de Cuando Yansa está en lo que haces Es tu dulzura la que se ve Yansa 0K Endulza como azúcar Porque es Yansa Le Fersa Cariño que alimenta Manteca Astra El toque de sabor Y chocolates B&R El arte del buen sabor chileno Está presentando Mi lado dulce Comenzaremos Nuestro bevestible Con chocolate blanco Para eso Vamos a poner En una olla Leche Vamos a aromatizar Con canela en rama Ya está hirviendo La leche con la canela Y ahora le vamos a agregar Cobertura de chocolate blanco Y le vamos a dar El toque especial El toque maestro A esto Con Yansa 0K Sens Sabor canela Así acentuamos El sabor de la canela Y aprovechamos de endulzar Pero sin engordar Y lo ponemos calentito Ya en la taza Huele maravilloso Y vamos a agregar Entonces malvadiscos Y los vamos a dorar Y aquí tenemos entonces El final De nuestro capítulo especial Masa de hoja O hojaldre También como se le conoce Tenemos estas palmeras Deliciosas como para cóctel O para la hora del té Y también Estos bolos van Rellenos con esta salsa Maravillosa De mantequilla Aromatizada Con triple sec Y berries ¿Qué les parece? Aquí una alternativa Entonces Para que hagan en sus casas Esta masa de hoja Que nos va a dar Hartas calorías Pero en invierno La necesitamos No se olviden De enviar sus recetas A la dirección Que sale en pantalla Para que yo las cocine Acá en mi lado dulce Los espero la próxima semana Sin falta En un nuevo capítulo De mi lavabulsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!